Mi alma bonita, el miedo no detiene la muerte, detiene la vida. La preocupación no quita los problemas del mañana, quita la paz de hoy. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, no eres una víctima de Dios, la energía, la vida, el universo, la fuente, como te sientas cómodo llamándole, entiende que todo es energía. Si vibras alto, atraes frecuencias positivas, si vibras bajo frecuencias negativas. Recuerda que eres tú el creador. Tú eres todo lo que estás buscando. Eres lo que el universo construyó en ti. Eres el poder oculto, tú eres magia, eres luz, tan solo debes reconocerte y redescubrirte. Uno de los mayores miedos que tiene la gente, es abrir las puertas del conocimiento y descubrir que todo en lo que habías creído, realmente no existe. Entiende que el reino del cielo está en ti, y el que se conozca a sí mismo lo encontrará. El poderoso y justo Arcángel Miguel, se manifiesta con el consejo del día, dice así. Hijo mío, presta atención, el universo te da señales todos los días. Mientras duermes, en tu línea de tiempo, en tus conversaciones, en la televisión, en el cielo, en sincronías. Date cuenta y notarás un patrón. El universo, Dios, la vida, se está comunicando contigo. A veces las batallas más difíciles son contra ti mismo. Bucea, busca en tu interior y descubrirás que el odio, los celos, la ira, solo existen en la superficie. En el fondo, en lo más íntimo de tu ser, solo hay amor. Mi alma bonita, no todo el mundo entenderá cómo piensas, y eso está bien. Las personas inteligentes saben cuando alejarse de las personas que no los apoyan o cuya alma no coincide con la suya. No todas las personas que conoces en la vida están destinadas a quedarse, y la inteligente lo sabe. Algo muy importante que debes tener en cuenta, cuidado con la lengua. La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón, un sueño y una meta. Así que ten cuidado con las palabras. Las energías angelicales te traen el decreto del día, dice así. Hoy decreto que en mi vida hay alegría, amor y abundancia. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Hoy solo traigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto que en mi vida hay alegría, amor y abundancia. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Hoy solo traigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto que en mi vida hay alegría, amor y abundancia. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Hoy solo traigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, el sistema no quiere que te des cuenta de tu conciencia. Si empiezas a reconocer que eres un alma poderosa que crea su realidad, eso les quitaría el poder que tienen de esclavizarte. Tene en cuenta tu entorno y tu aura. Recuerda que los lugares también tienen memoria energética, guardan las vibraciones que ahí se hayan emitido. Tu aura se verá afectada si pasas tiempo ahí. En lo posible, evita lugares donde sabes que hay o hubo emociones negativas. Frecuenta lugares con vibras altas para potenciar tu aura y también procura llenar los lugares que frecuentas con emociones positivas. Mi alma bonita, hay dos grandes verdades que en ocasiones necesitas recordártelas, especialmente cuando te desanimas o te desalientas por alguna razón. Puedes más de lo que te imaginas y vales más de lo que piensas. Si alguna vez te sientes mal contigo mismo, busca en lo más profundo de tu ser. Date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú. Pero aún con todos tus efectos y cualidades, eres una persona única en el universo, por eso eres especial. Acepta, ama, perdona, agradece y libera tu pasado, así tu presente se iluminará con nuevo sol, un nuevo cielo y una nueva vida. Recuerda que el trabajo que realizas en ti mismo no es un objetivo, es un proceso que dura toda la vida. Disfruta de él. Arcángel Miguel te trae el Código Sagrado del Día, el 1111. Este poderoso código es para evitar ser manipulado por las personas e entidades de todo orden. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes hacer por otras personas. Tu ángel de la guarda se presenta y te dice Hijo mío, cuando sientas que las cosas no van por camino correcto para ti, haz la siguiente plegaria al Arcángel Miguel, el que imparte justicia divina por orden de la fuente, dice así Poderoso San Miguel Arcángel, que se vaya todo lo que amarga y que venga todo lo que motiva, que se vaya todo lo que resta y que venga todo lo que multiplica, que se vaya todo lo que divida y que venga todo lo que una, que se vaya todo lo que duela y que venga todo lo que cura. Hecho está. Amén. Mi alma bonita, no tienes ninguna obligación de ser la misma persona que fuiste hace un año o hace tres meses, ni siquiera la semana pasada. Tienes el derecho de crecer como persona, de hacer cambios que mejoren tu vida, de evolucionar. Sin ningún arrepentimiento ni disculpas. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.